Música Grupo Metrópolis, informa Bueno, sin duda es un proyecto muy importante y me da mucho gusto que se esté llevando a cabo Ustedes saben que hace varios meses se aprobó la ley para la protección, apoyo y promoción a la lactancia materna Esta entró en vigor a partir de su publicación el 20 de enero Y bueno, sin duda es una ley muy rica, con muchas bondades, con muchos beneficios para todas las mamás Y para sus bebés Y lo más importante aquí es que las mujeres la conozcan, que sepan que esta ley ya está vigente en el Estado Que sepan las mamás lactantes que están protegidas ahora por una ley en Nuevo León Y lo más importante es que nos estamos reuniendo todos los involucrados en el tema Pues para intercambiar opiniones e inquietudes sobre esta ley que ya está en marcha Y también pues se trata de conjuntar esfuerzos para que sean más mujeres las que conozcan la ley Y para que más mujeres sean las que quieran amamantar a sus hijos Que en la mayoría de los casos pues muchas como que le sacan la vuelta al tema de la lactancia Sobre todo las mamás trabajadoras Pero ahora con esta ley pues están también contempladas y totalmente protegidas La ley establece que se tiene que asignar lugares específicos para que se realice esta actividad ¿Ustedes ya tienen designados estos tipos de lugares en donde se va a poder dar lactancia a los menores? Así es, esta ley contempla que se instalen lactarios o salas de lactancia En todos aquellos lugares públicos, privados, oficinas, dependencias de gobierno, supermercados En todos aquellos lugares que tengan una afluencia de 30 mujeres o más en edad fértil Entonces con eso estamos hablando de que son muchísimos los lactarios que se contempla Que vayan a estar surgiendo en diferentes lugares en el estado de Nuevo León Ya está la ley vigente Entonces conforme pues esta ley vaya siendo conocida Pues veremos como las salas de lactancia empiezan a surgir Y cuando la ley ya cumpla dos años Entonces quienes no tengan un lactario Serán acreedores a algún tipo de multa que vienen ya establecidas en esta ley En el Congreso del Estado el lactario está listo para su inauguración la próxima semana No se requiere de grandes inversiones ni de un gran espacio Simplemente es un lugar pequeño que cumpla con las características necesarias Sobre todo de seguridad, privacidad e higiene Y que no terminen la mayoría de las mujeres como me tocó y nos tocó a muchas Amamantando en el baño del supermercado, del centro comercial, de la iglesia, del restaurante De cualquier lugar a donde vamos porque no hay un lugar adecuado para ello ¿Qué lugares son los que van a tener que hacer esta adecuación? Todos, centros comerciales, supermercados, restaurantes, oficinas, lugares de trabajo Cualquiera que sea, dependencias de gobierno, oficinas públicas Todo este tipo de lugares que tenga permanentemente o un flujo diario De 30 mujeres o más en edad fértil tendrán que implementar un lactario ¿Y quién va a tener las facultades para revisar y después sancionar en caso de que no lo construyan dentro de dos años? La Secretaría de Salud ¿Y van a tener que hacer un operativo, revisiones o cómo van a decir? Así es, ellos estarán participando activamente en las revisiones Primero que cumplan con las características y que estén establecidos en cada uno de los lugares Esto va aplicado a los lugares, ¿verdad? ¿No se le obligaría a las mujeres a ir a este lugar a hacer esto, la lactancia? Porque ya hay que hay en otros lugares, en la República, en donde sí las están obligando que vaya nada Pues que no lo hagan en la vía pública Definitivamente no La lactancia es algo sumamente natural Una mujer puede amamantar en una mesa del restaurante, en la banca de un parque En donde ella se sienta segura y se sienta cómoda y bien Pero pues hay algunas ocasiones en que las mujeres por el tema del pudor Pues preferimos un lugar pues un poquito más cómodo y privado Ahora, hay mamás trabajadoras que utilizan o utilizarán los lactarios para extraer y almacenar la leche Está contemplado pues que haya, tiene que haber un lavabo y tiene que haber un refrigerador Precisamente para que las mamás, sobre todo en los lugares de trabajo Puedan extraer y almacenar su leche mientras están ahí y luego ya la llevan a su casa cuando se la tienen A los dos años de que se promulga esta ley, en dado caso de que las instituciones, empresas o negocios No establezcan estos lactantes, lactarios, perdón ¿Cuáles son las sanciones a las que se iban a ser acreedores por omitir esos espacios? Son económicas y varían en cantidad de salarios mínimos Pero pues es un tabulador un poquito grande, no lo traigo todo en la mente Porque tiene que ver con el establecimiento, con la cantidad de mujeres que están ahí Si hay mujeres embarazadas o ya lactando que están por ejemplo trabajando de forma permanente en ese lugar Y eso obviamente pues hace que la multa sea más cara La multa es muy baja si a lo mejor no tiene, si le faltó el refrigerador o si no tiene cortinas o privacidad O sea, el tipo de multa varía de acuerdo a lo que le falta o a la inexistencia del lactario Ok, aquí usted manifestó que el lactario va a arrancar la próxima semana aquí en el Congreso ¿Tiene conocimiento de algún otro lactario en alguna otra institución de gobierno o institución privada Que ya vaya también a arrancar? En lo personal, que he sido una de las promotoras principales de esta ley Pues he estado yo en pláticas con la Secretaría de Salud Estatal Y también con Salud Pública del municipio de Monterrey Y en ambos casos he visto con mucho agrado que de ambas dependencias hay mucho compromiso De iniciar en todos los centros y las oficinas que dependen de esas secretarías Primero empezando con el área de salud, que es lo más importante Para que las mujeres puedan tener estos espacios Gracias